Muchas gracias, gracias. Muy buenas noches. Pues estamos desde Leo iniciando el programa con el saludo fraterno para todos nuestros oyentes y para este panel que sábado a sábado estamos aquí viendo y plasmando la información al desnudo como es el nombre del grupo de análisis. Y también, desde luego, pues comentando los temas relevantes de nuestro momento, de nuestro tiempo, que yo creo que es crucial, fundamental. Si no hacemos eso, nos perdemos, nos pierden y no entendemos cómo suceden y por qué suceden las cosas y entonces quedamos indefensos. Así es que es una labor fundamental el análisis crítico de la situación, las propuestas creativas alternativas. Bueno, pues hablando del Foro Económico Mundial, creo que no puede tener un mejor nombre ese foro que se ha hecho allá en Davos y que de manera alternativa se realiza un foro social mundial. Pero como ocurre en todo, muchas veces el foro social mundial, pues también es infiltrado y por ahí he escuchado que están discutiendo, analizando, pero que dejan a muchos movimientos participantes fuera. Participan una vez y los organizadores ya no vuelven a invitarlos y se supone que es un foro alternativo al Foro Económico Mundial. Y decía yo que el Foro Económico Mundial no podía tener un mejor nombre porque es precisamente el tema económico el que está detrás de dicho foro, el que está detrás de los países que buscan acumular recursos financieros al infinito. Y más que los países, porque eso es importante que se vea, porque si no también ahí estarían nuestros países, se trata de los grupos de poder económico que desde luego a través de los gobiernos, a través de los estados nacionales, pues están viendo los mejores modelos para que tales dineros crezcan infinitamente. La voracidad en ese sentido no tiene límites. El sistema económico predominante aún, que nació con el mercantilismo, nació desde un inicio con una vocación universal, con una vocación de ir a todos lados. Y así llegó a nuestro continente y después a otros lugares y sigue expandiéndose. Pero fue precisamente la cuestión económica la que llevó a eso. Y eso sigue siendo, pero se va perfeccionando. Y sobre todo entonces son los países y dentro de ellos los grupos de poder los que están detrás del Foro Económico Mundial. Y por eso es que dije que no podía tener mejor nombre que ser económico y mundial. Ese sigue siendo la vocación universal del capital financiero que obedece a familias, obedece a grupos económicos y desde luego que son además unos cuantos. Y que a través de ellos, que muchas veces se les llama estado profundo, poder profundo, pues a través de ellos y de la política, entonces sí, pues ya usan a determinados países que van muy bien con esta lógica para que tales flujos de capital sigan creciendo. Y es la deuda, la deuda, un gran mecanismo para afinar esos flujos de capital. Y ahí entra Argentina. Si fuera el Foro Económico Mundial, un foro de países poderosos, económicamente no estaría Argentina. Pero está Argentina como están prácticamente la mayoría de los países. Pero es porque el dinero influye en la política. Tiene que ver con la política, con la política de los estados. Así es que en esta, en esta, esta lógica no hay que perderla de vista y es precisamente la deuda que les mencionaba el mecanismo ahora de dominación que se tiene. De forma pues que ahí tenemos el claro ejemplo y que se va a hablar un poco más de Argentina. donde ha sido la deuda que le ha llevado a la llegada al poder de mi ley y que tiene precisamente en él a un representante que va afín y muy afín a esa lógica de los capitales globales. Y de manera similar está ocurriendo en muchos otros. De manera que la fortaleza del estado tiene que ver con qué tanto podamos resistir si tal estado es nacionalista o es un estado entreguista. Y en esa situación nos debatimos y en el caso mexicano pues decir que luego de desmantelar, un estado bajo la lógica que ya decía Luis Ortega, pues ahora bajo una lógica distinta nacionalista se busca fortalecerlo. Pero para ello también se quitan, se eliminan instituciones creadas para la corrupción, creadas para generar deudas. Ese mecanismo de dominación que no se ve, pero que es el que está detrás de todo el movimiento financiero internacional. Si no fuera así, Estados Unidos no estaría viviendo y siempre lo hace con deudas. Bueno, eso sería mi primer comentario. Por el tiempo, es aquí les dejo. Gracias.